En el día de hoy aprenderemos a preparar una de las comidas rápidas que se pueden regalar por estas fechas de amor y amistad, una hamburguesa hecha a la plancha, cuyo proceso de preparación es cortesía de mi nuevo bohío. ¿Qué vamos a utilizar? El jamón, la carne, la cocineta, el pan, vamos a utilizar la cebolla calada, el pepino calado, la salsa, el rizno de paja también, lo tenemos acá. Acá en la plaza tenemos la tocineta, tenemos la carne y la hamburguesa. Nos cercioramos de hacer bien la tocineta y la carne junto con el pan. Ahora, a uno de los trozos de pan agregamos las salsas y encima esparcimos la ensalada. Cortamos rodajas de tomate, colocamos encima la carne asada junto con el jamón y la loncha de queso. Procedemos a poner un poco de salsa de maíz y esparcimos la tocineta. Agregamos salsa de tomate al gusto, rodajas de pepino calado, dos cucharadas de cebolla calada, mayonesa, ripio de papa y luego montamos la otra rodaja de pan. No olvidemos poner el palillo de madera para que no se separen los ingredientes. Podemos acompañar este plato con papas fritas. Y aquí tenemos una sabrosa hamburguesa preparada desde el restaurante Mi Nuevo Bohío. Una deliciosa comida que podemos preparar y compartir en estas fechas de amor y amistad con esos seres queridos.